Bueno Felipe, queríamos saber qué expectativas tienen para esta nueva edición del Seven de Punta del Este, un hecho tan tradicional en cada verano. Bueno, como dijiste, cada verano la verdad que las expectativas son grandes. Este año tenemos un campeonato de selección, con lo cual que tenemos un buen nivel, todas parejas, así que todos los años esperamos que se ha venido el espectáculo y sobre todo que los jugadores también se vengan a lo que venimos acá. Este tema de tener dos torneos paralelos, uno con selecciones y otro con equipos provinciales y también clubes, me parece que le aporta un condimento extra, ¿verdad? Al torneo. Sí, bueno, más que nada, sobre todo para las selecciones, para ellos es una buena competencia, normalmente no tienen mucha competencia acá en los sudamericanos, es que son buenos. Por otro lado, bueno, también está la parte de que a veces a los clubes les motiva a poder jugar con el torneo, pero bueno, por lo menos le damos la chance para ayudar a los seleccionados provinciales y hacer un nivel parecido, competitivo.